Cuando creí que el corazón se había secado Lo desagraba un poco más se me fracasó Y hasta la forma de besar se me olvidó Me amore de ti Cuando las cosas de ese mundo me aranbían Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Llegué sus años, otra vez le doy su ansia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y en fin mis labios se mojaron otra vez Y arriba los novios para su amigo uno Con su amiga Karina y con la familia Para mi compadre Le damos a ti camarito Cuando creí que el corazón se había secado Lo desagraba un poco más se me fracasó Y de la forma de besar se me olvidó Y me enamoré de ti Cuando las cosas de ese mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Voy a llorar el corazón que no lloraba Y aquí mis sueños se mojaron otra vez ¡Sale compadre! ¡Vamos a mandarle por ahí! Este tema para todos ustedes Pero especialmente Especialmente para los recién casados Los espasados me los da el amigo Hugo Y para todos sus matrimonios presentes pues Estamos en la hora En la hora romántica ¡Mi linda esposa! ¡A ver qué tal! ¡Sale León! ¡Sue Drago Madre! ¡Sue Drago Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!